América llega con una ventaja de 5 a 1 para la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El técnico Miguel Herrera descartó que la serie con Zapriza de Costa Rica esté finiquitada y lo enfrentará con total seriedad. En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega descartó que este duelo le genere algún problema para lo que será el Clásico Nacional con Guadalajara, que se disputará el sábado. No nos desconcentra porque no estamos pensando en el Clásico. Es la realidad. Si en este club cuando llegamos era partido a partido, hoy tenemos un partido muy importante de un torneo, el cual queremos, por supuesto, ganar como el local, pero lo hemos dicho, ¿no? Afortunadamente sacamos un resultado importante en Costa Rica, hicimos muy bien las cosas. Si queremos que la semifinal o la final la podamos recibir nosotros, tenemos que hacer un partido sólido el día de mañana, ganarlo y terminando la cabeza, terminando la conferencia, terminando todo lo que se llama el partido de Zapriza, la cabeza ya vuela directo a los partidos importantes de México. América se verá las caras este miércoles con el Zapriza en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se disputará a las 21 horas en el Estadio Azteca. Notimex.